Mi nombre es Marcelo Sánchez, soy el presidente de la Ría Jujeña y bueno, quisiera agradecer enormemente este gesto del Consejo de Elebrante de declarar interés el torneo de selecciones sub-15 que se realiza en nuestra provincia donde viene seleccionado de toda la Argentina y que queremos recibirlo de la mejor manera y mostrar justamente lo que es la provincia de Jujuy a través del deporte, en este caso el fútbol. Y bueno, creo que esto es muy importante porque nos abre la puerta justamente a gestionar ante también las empresas privadas el acompañamiento que necesitamos para que todos los presentes en ese torneo puedan llevarse la mejor imagen. El motivo es que está realizando un torneo, un sub-15, donde vienen delegaciones de varias provincias, o sea, va a ser un torneo interprovincial de jóvenes menores de 15 años, lo cual nos parece fantástico es incentivar el deporte, ayudar a canalizar energías de los chicos que sabemos que son tiempos difíciles para la juventud y que el hecho de estar involucrados en el deporte los aleja de otras situaciones que ya sabemos son nocivas, ¿sí? Entonces todo lo que sea fomentar el deporte y la ayuda a que la juventud tenga actividades, maneras de crecer, esto es un torneo que no deja de tener ingerencia a la AFA, que pueden venir cazatalentos, a conocer nuestros chicos y a fomentar que ellos también, decirle, vos también podés ser un talento, te podés llegar a descubrir, podés llegar a pasar a otro club, o sea, tiene muchas implicancias importantes, Héctor.